hola comentar mis amigos un saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno desde Milwaukee en Wisconsin bienvenidos le hice una pregunta creo que fue ayer en uno de mis vídeos de ayer que me dijeran por favor cuál consideraba usted que era el rival más complicado el boxeador más difícil que había enfrentado en su carrera Gerbonta Tank Davis porque muchos de ustedes dicen aseguran que yo soy un hater de Gerbonta cuando no es así no es así yo sencillamente les indico a ustedes les doy información información que a veces quizás ustedes no analizan de manera de la manera que lo hago yo yo creo que no creo estoy convencido que Gerbonta siempre se ha aprovechado de sus rivales nunca enfrentado a un rival realmente peligroso y yo le pregunto a ustedes cuál ha sido que digan ustedes algunos me responden y algunos están de acuerdo conmigo otros no miren aquí Gerardo Gerardo Andrés Zamora García me dice el que más complicó a Gerbonta en este caso fue el pitbull y luego Santa Cruz un peso a pluma que ha sido el que más le ha pegado Gerbonta es un boxeador que se aprovecha poniendo cláusulas a sus oponentes o cogiendo boxeadores de peso más chico eso es lo que yo siempre he dicho Gerardo y yo estamos exactamente la misma página otro le responde ahí a Gerardo diciendo para mí barrios más que Santa Cruz se refiere a las aztecas barrios y muchos dirán que es el azteca barrio recuerden que él subió a 140 libras el Gerbonta siendo un 135 subió a 140 para pelear con en ese momento para mí era el boxeador más flojo en la 140 libras el campeón más flojo ahí estaba Ramírez estaba creo que también estaba yo sé si Ramírez en ese momento estaba era campeón pero estuvo como campeón en un momento terminó en 140 estaba catedral estaba taylor y Gerbonta se va por el azteca barrios y obviamente el azteca barrio era el más flojo el más flojo de esos él escoge al rival más flojo de esa categoría porque no peleó con taylor porque no peleó con catedral verdad porque no peleó con José Luis yo siempre digo el nombre el Ramírez es decir Ramírez que era campeón en 140 él le gana barrios este barrios después de esa pelea uno se da cuenta que clase de boxeador es cuando él su próxima pelea pierde inmediatamente con Keith Tormann y uno dice oh pero Keith Tormann es un tremendo peleador Keith Tormann es solamente ha perdido una pelea que fue con Pacquiao señores cuando Keith Tormann peleó con el azteca barrios Keith Tormann tenía casi tres años sin pelear casi tres años creo que su última pelea precisamente había sido contra Pacquiao en 2019 y vuelve pelear en 2022 contra el azteca barrio y le gana entonces es ahí donde yo veo que este boxeador barrios no es en realidad no era la gran cosa bueno y continuamos con sus comentarios carlos del venumias creo que es él cuando veo aquí los nombres no veo los nombres completos ellos son los handles en una ocasión él sabe pitbull mario barrios frank martin y esos son los boxeadores que él considera que son los más peligrosos que ha enfrentado gerbonta el caso es que casi todos han terminado durmiendo y lo humano va a ser la excepción realmente el pitbull no es no es la gran cosa si usted cree que el pitbull es un gran peleador pitbull no es la gran cosa y yo he sido uno de los pocos que dije que gerbonta le había ganado el pitbull cuando los mismos que dicen que yo soy un hater del pitbull de gerbonta no se acuerdan que yo fui uno de los pocos que defendí a gerbonta cuando él le gana al pitbull yo fui uno de los pocos que dije que esa pelea la ganó gerbonta mario barrios ya expliqué quién es mario barrios y frank martin este último frank martin no nada nada es él por eso le dicen fantasma porque se desaparece señores se desaparece no tiene nada manuel bosque sencillamente lo dice aurelio saludos muchas gracias manuel eddie ramos estoy de acuerdo que no ha enfrentado a un rival muy peligroso pero no se puede negar que es muy astuto y posee una izquierda potente acompañada de mucha velocidad en contragolpe si es el macho calambrado y poco tembloroso se descuida puede correr la misma suerte de los 20 y más que han sido noqueados por gerbonta y nuevamente yo yo creo que gana lo machenco pero nuevamente lo machenco es un bolsador que no es un natural de 135 libras es un pluma peleando en 135 pero esa es la pelea que él va a hacer él está peleando en 135 hace tiempo así que no hay excusa alfonso mendoza siempre está conmigo él me defiende y me dice me dice gracias dice hermano yo estoy contigo esos esos idiotas que defienden a davis a davis no saben nada de boxeo muchas gracias alfonso eliazar eliazar garcía le dice que el boxeador más peligroso que ha enfrentado que revolta es ryan garcía y ryan garcía de lejos la gente no entiende la pregunta de verdad lo que dice que mario barrio se equivoca mario no tiene pegada no tiene boxeo y es un boxeador de chaps y acumula puntos y acumular puntos cosa que el gervonta le encanta además de que barrio estaba deshidratado pitbull no porque nunca fue un peleador peligroso más bien era desconocido y gervonta no tuvo chance para estudiarlo en una segunda pelea gervonta lo no queda fácil porque el pitbull es fácilmente un boxeador clase c más o b entonces él sigue el sigue el lezar dice ryan garcía era de verdad peligroso por donde lo mira era joven fuerte grande con confianza no quedó de un solo golpe manos rápidas invicto y para poder ganar la gervonta tuvo que y para poder ganarle que el monta tuvo que poner una cláusula de rehidratación un cash way a 136 libras tenía un espía en el gimnasio etcétera nuevamente él tiene toda la razón el lezar garcía tiene absolutamente toda razón si si ryan garcía ustedes mismos que lo han criticado y siempre han dicho que es un boxeador de sobrevalorado un boxeador de internet un boxeador de redes sociales si es tan malo como ustedes lo dicen porque y si gervonta es tan bueno como ustedes creen porque le pone una cláusula de rehidratación porque lo hace bajar de peso si él ya había peleado en 140 con el azteca barrios al que ustedes dicen que era lo máximo se dan cuenta se dan cuenta la ironía y la contradicción y a mí me parece extraordinaria la explicación aquí el comentario de eliazar garcía que eso lo agradezco mucho yo también creo que el quizá el bolsar más peligroso que se ha enfrentado a gervonta es ryan garcía y ustedes mismos saben ustedes mismos no consideran que ryan garcía la gran cosa me dice miguel ángel gonzález dice el señor orello yo quiero yo no quiero estar escribiendo cosas contra usted porque yo también soy panameño de darien jejeje mi hermano miguel antonio gonzález muchas gracias darien uno de los lugares más extraordinarios que existe en panamá una provincia un poco olvidada con mucha gente trabajadora extraordinarios panameños de verdad saludos a mi gente de darien gastón bermúdez pitbull que lo llevó a los 12 rounds obviamente pitbull no es de esos grados señor orello carlos otro carlos dice que fue ryan garcía una pregunta cuál ha sido el bolsar peligroso entonces de gervonta y me dice el muela o el mueca el mueca punto com creo que así se llama donde está la bolsar peligroso que chacura ha enfrentado yo no estoy pidiendo a ustedes que me respondan con una pregunta pero yo le voy a responder yo le voy a responder cuáles son los voceadores que chacura enfrentado a propósito este nombre chacur obviamente este es un nombre que él adoptó pero su primer nombre es ash ash chacur nafi sahit stevenson es el nombre completo de este hombre de houston texas que vive en houston texas pero él nació en new york new york y recuerde que él es de de esa área lo voy a mencionar cuáles son los voceadores peligrosos en los cuales se ha enfrentado chacur stevenson es de los santos que está clasificado en todos lados en las 135 libras robson concienciado este extraordinario boxeador brasileño campeón olímpico y quien ahora es el nuevo campeón de las 130 libras del consejo mundial del boxeo que le ganó en esta pelea muy controvertida esa decisión a o shaki foster pero ya sabemos este hombre le había ganado a oscar valdez y se la robaron etcétera le empató al albaquero navarrete y también le robaron esa pelea ese es robson concienciado oscar valdez si usted no cree que oscar valdez es un buen boxeador entonces estamos completamente en desacuerdo oscar valdez es un gran peleador y chacur stevenson le dio una lección de boxeo jamal herring el semper fight este fue cuando él le gana el título de las 130 libras a jamal herring este es otro extraordinario boxeador ya está un poco acalambrado apolillado me ha petrificado pero campeón mundial estamos hablando de campeones mundiales le ha ganado herring campeón mundial oscar valdez campeón mundial robson concienciado campeón mundial el dinosanto que está clasificado por todos lados anacatila buen boxeador todos estos boxeadores este joy gonzález boxeadores difíciles estos son los boxeadores a los cuales chacur les ha ganado yo creo que dentro de la carrera de gerbonta tan davis no sé si hayan puede que haya nombres gerbonta puede que haya nombres pero nuevamente son boxeadores en los cuales él los ha obligado a bajar de peso o están peleando en una categoría en la cual ellos no les corresponden frank martin ya sabemos este es el fantasma si ustedes creen que este boxeador más peligroso lo más chacur este evento agarra a este frank martin y lo humilla lo humilla por completo frank martin no tiene nada nada señores ryan garcía lo hizo bajar de peso nos referimos a gerbonta Héctor Luis García este es el androide este peleó con un boxeador que es de 130 libros lo hizo subir a 135 Rolly Romero si ustedes creen que Rolly Romero es lo máximo pregúntenle al viejito acalambrado apolillado momificado Barroso por favor pregúntenle a él o pregúntenle al propio pitbull cruz Isaac Cruz boxeador de 5 pies 5 5 pulgadas 5 pies casi 5 pulgadas no tiene absolutamente nada lo único que lo único que el pitbull cruz hace es que va hacia adelante va hacia adelante y ya eso no hace más nada tirando golpes no va hacia adelante no hace más nada no es un boxeador que tira jab no es un boxeador que amarra no es un boxeador que da saltos hacia atrás que se mueve nada nada el pitbull cruz va hacia adelante es un tanque eso es todo el Azteca Barrio ya sabemos ya le expliqué Yurorskis Gamboa este señor tiene 75 años 75 años cuando peleó con con Gerbonta acalambrado apolillado momificado embalsamado completamente señores completamente era un fósil fósil cuando estuvo cuando peleó con él fósil lo sacaron los arqueólogos lo sacaron de un donde lo tenían una cofradía donde sea lo pusieron ahí para pelear con él no eran boxeador tampoco de las 135 libras aunque ellos estuvieron peleando en 130 en ese momento Leo Santa Cruz otro boxeador pequeñísimo por favor aprovechándose de boxeadores mucho 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 más pequeños estos son los peleadores con los cuales Gerbonta ha hecho su carrera Aurelio Moreno gracias gracias Gracias.